¡Basta, Stacy! ¡Muy gracioso, Braggie! ¡Oye, Scraggly! ¡Oye, Scraggly! ¡Stacy! ¡Andando! ¡Grafitos! Hoy presentamos... ¡Vaya genio! ¡Qué carácter! A, B, C, E, E, F, G Cuando sea mayor, ¿qué voy a hacer? Carnicero, panadero, artesano, doctor, abogado, físico teórico, secretaria general de la... Buenos días, señora Salazar Buenos días, Estela ¡Qué día más bonito, ¿no? Lavandería ¡Ay, Dios mío! ¡Vuelve a fallar y perderás, Stacy! No lo creo, todavía me quedan dos oportunidades, el juego es a cinco puntos, Bradley ¿Cinco? ¿Quién dijo que a cinco? Jugamos solo a cuatro puntos ¡Qué inteligente, Bradley! No puedes cambiar las reglas, eso es trampa No lo es, mira el reglamento La primera regla dice claramente que no hay reglas ¿Tú eres el autor? No sabía ¡Cuidado! ¡Hay una vizpa enorme en la pelota! ¡Quítamela, quítamela, quítamela, quítamela! Uy, fallaste un punto, mi torre ¡No, esto es trampa! No, hay reglas, recuerdas Vas a ver con mi mamá Bien, este punto será muy difícil No es el de saltarle el trampolín, dar la vuelta a la piscina con pantaloncillos mojados Pasar sobre los hombros, bajo la espalda y directo a la red, ¿verdad? Es fácil Este es nuevo, bobo Presta atención ¿Es todo? ¡Ay, hasta un niño de maño podría hacerlo! Si fallas el siguiente punto, empatamos ¡Observa! ¿Tus brazos se volvieron de goma? ¡Eso es! Este es un trabajo para... ¡El asombroso hombre boletoma! ¡El hombre de látex que nunca falla! ¡Blanquete y blan, blan! ¡Solo juega, Bradley! ¡Está limpio! ¡Empate! ¡Ay, arruinaron mis flores! ¡Raspas, ding-dang! ¡Raspas, ding-dang! ¡Adelante, Stacy! ¡Quiero ver ese punto de niña de nuevo! ¿Crees que repetiré la jugada que ya practicaste dos veces? Este es un trabajo para... ¡Stacy Interestelar! ¡Ay, no! ¡Miraya! ¡Son extraterrestres! ¡Vienen de... ¡No lo digas! ¡Hurano! ¡¿Qué?! ¡Largo de nuestro planeta, intrusos mutantes! ¡Ay, Dios! ¡Apuntan su arma de rayos destructores de concentración justo hacia ti! ¡Deprisa Stacy juega antes de que disparen! ¡Tú lo pediste, Bradley! ¡Sale de Perú! ¡Rodea Saturno! ¡Atraviesa el cinturón de asteroides! ¡Hazte los famélicos entre atrás desde ya sabes dónde estás! ¡Oye! ¡Directo a la red! ¡Tu turno! ¡Hola, amigos! ¿Cómo va todo en orden? ¡Con un golpe voy a enviarte a diez millones de años luz de aquí, Scradly! ¡Vamos! ¡Di! 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 ¡Fa! 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 ¡Va la fuera! ¡Yo gané! ¡No lo creo! ¡Estás descalificada! ¿Quién dice? La sección 14C, subsección 12, subsección 200, párrafo 3, línea 22. Dice, los tiros con suerte no valen. ¿Suerte? ¡Eso quisieras, o habilidad! ¡Yo gano y tú pierdes de nuevo! ¡Oh! ¡ ediyor! ¡Vangarra mal AMA! ¡No! ¡Nazas cingangaranga, din-dó! ¡No! ¡Ya descalifico tu gran reglamento para tu gran información! ¡No! ¡Cálmate! ¡Yo me voy a calmar cuando... ...¡ tu ríndas! ¡Tú ríndete! ¡No, tú per... ¡Sí, no! ¡No, yo, yo, yo! ¡Tenidos! Parece que alguien tiene problemas para resolver el desacuerdo. ¡Santos bocarelos! ¿Cómo diablos puede alguien concentrarse con todo ese espantoso ruido? ¡Genial! ¡Sí! ¡Pelea! ¡Dímelo en mi cara! ¡Te lo vuelvo a decir, Bradley! ¿Ah, sí? ¡Sí! Tal vez pueda mediar. Empecemos por tratar de entender cómo se hace el otro. Pónganse los zapatos del otro. ¿Yo en esos zapatos? Antes hay que fumigarlos. ¡Oye! ¡Mis mascotas! ¡Me vencería a un ejercicio de intercambiar sus papeles! Imaginar que me convierto en Bradley. ¿Y yo en Stacy? ¡Les ayudará a comprender mejor los sentimientos del otro! ¡Ah, está bien! ¡Dígame! ¡Soy Bradley! ¡Ah, sí! ¡Ah, pues esta eres tú! ¡Y este tú! ¡Ay, muy inteligente para tu gran, gran información! ¡Ay, no! ¡Son extraterrestres! ¡Ay, espera! ¡Yo lo diré! ¡Hurano! 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 Si realmente quieren progresar, deben hacer un esfuerzo para escuchar lo que el otro está tratando de decir! ¡Pues escuché que Bradley dice que no soporta ser vencido por una mujer! ¡Tantas mocarellas! ¡Una mujer venció a Bradley con razón y está furioso! ¡¿A qué te refieres?! ¡¿Eh?! ¡Ser vencido por una mujer es peor que ir a la escuela sin pantalones?! ¡Oh, no! ¡Destrásalo, Stacy! ¿Por qué no lo admites? ¡Perdiste, Bradley! ¡La, la, 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 la! ¡Lo siento, no te escuché! ¡Ya madura, Bradley! ¡Ya madura, Bradley! ¡Ya basta, Bradley! ¡Ya basta, Bradley! ¡Aborrezco que hagas esto! ¡Aborrezco que hagas esto! ¡Lograste hacerme empadar, Bradley! ¡Lograste hacerme empadar, Bradley! ¡Lo digo en serio! ¡Lo digo en serio! ¡Lo digo en serio! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Esto es suficiente! ¡Voy a partir el mundo en dos! ¡Sí! ¡Amigos! ¡Voy a partir! ¡Ah! 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 Oigan, ¿qué pasa, bacaneras endiabladas? Oigan, ¿cuál es su problema? No lo sé, ¿por qué están tan empadados? Oye, Bradley. ¿Sí? Lo siento. Yo también. ¿Amigos? ¿Sabes, hombre B? Estuve pensando. El mundo sería mucho mejor si todos aprendieran a llevarse bien. ¡Ah, sí! Es exactamente lo que trataba de decirles. ¿Pero me escucharon? ¡No! ¡Nadie me escucha jamás! ¿Es porque soy pequeña o no? Eso me enfurece tanto que podría... Ay, ya cásate. Lo siento. Este nuevo estreno del Magic viene con un toque de elegancia. Carlin Cross, un valiente detective inglés que está dispuesto a todo para derrotar al crimen, siempre y cuando las peleas tengan un poco de... Elegancia. Carlin Cross, en medio de las noches tormentosas, cuando los villanos se apoderan de la ciudad, llega Carlin Cross, misterio, suspenso, acción y mucha elegancia. Carlin Cross llega puntual a Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 9 de la mañana y México a las 7. En el universo hay millones de estrellas, pero muchos más enemigos. Dragon Ball. La más impresionante aventura intergaláctica, la saga más espectacular del anime. Dragon Ball. Batallas impresionantes en la gran aventura de Goku. Dragon Ball. Emociones sorprendentes, por supuesto, en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 12 y media del mediodía y México a las 10 y media. Simbios marinos. ¿Cuándo? Es todo lo que quiero saber, Stacy. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es qué? Tranquilo, Bradley. Llegarán en cualquier momento. Eso espero, porque ya pasaron 6 semanas desde que enviamos nuestro único dólar. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Mascotas acuáticas? Un torrente de alegría. Solo aliméntalos y míralos crecer. Y hacen acrobacias. Vaya, Bradley. Mira eso. Para Stacy y Bradley. Correo. Mis mascotas. ¡Nuestras mascotas! Ten cuidado. Podrías hacerles daño. Mira. Es como si vinieran de otro planeta. ¿Qué tenemos aquí? ¡Mascotas del espacio! No den miedo. Parece que vienen de Ur... ¡Ay! ¡No me digas, hombrebé! ¡Ay, no! ¡Cálmate! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡No encuentro las tijeras! Este es un trabajo para... Bradley. ¡Manos de tijera! ¿Qué? ¿Es todo? ¿Dónde están el castillo y la rueda de la fortuna? Se venden por separado para nuestra gran, gran información. Gracias, Frank. Esto es perfecto. Y ahora, la cocinera más talentosa del universo... ¡Mua! Preparará las mascotas. Solo una pizca de polvo mágico... Y después, un poco de agua de mar. ¡Mua! ¡Mua! ¡Agua de mar a la orden! ¡Mua! 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 ¡No necesitábamos tanta agua! ¡Mua! ¡Mua! ¡No hay problema! Solo agregamos más mascotas y ya. ¡Mua! 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 ¡Hola, Liz! ¡Oye, Stacy! ¿Acaso Frank vomitó en su plato de nuevo o qué? Son mascotas acuáticas. ¡Tu gran, gran información! ¡Mascutas acuáticas! ¡El anuncio dice que son un torrente de alegría! ¿O no? Hasta ahora, lo único que veo es fango. ¡Déjame ver! ¡Oh! Lo siento, Dil. Sin dinero no hay función. ¿Qué función, Bradley? Aquí dice que las mascotas acuáticas son artistas. ¡Haré una fortuna! El circo marino de tres pistas de Ringling Bradley presenta con orgullo... ¡Mascotas acuáticas! ¡A los maravillosos simios marinos! ¡La entrada solo cuesta mil dólares! ¡Es una oferta o una promoción! Odio pensar que Bradley planeé explotar a estas magníficas criaturas para beneficio propio. Más vale que no. La mitad son míos. ¡Déjalo, Stacy! ¡Y la mitad de las ganancias! ¡Vaya! ¡Esa actitud codiciosa tan típica de las viejas generaciones es la que me hace enfurecer tanto! ¡Aún la sencilla Artemia Salina, mejor conocida como simio acuático, tiene derechos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Y ahora para todos ustedes les presentamos a la prima hermana de Keiko! ¡Y ahora el Ringling Bradley y Stacy también para su gran, gran información presentan... ¡Alto ahí, Stacy! ¡El asombroso Bradlos! ¡Ajá! ¡El famosísimo domador de mascotas! ¡Ah! ¡Pero qué bien! ¡Me ha hecho el gimnasio! ¡Soy muy valiente! ¡Tienes que ser valiente para vestirte así! ¡Es que combina con el color de mis ojitos! ¡El valiente Bradlosky colocará la cabeza en la boca del mortal devorador de hombres! ¡El león acuático! ¡Que se laven los dientes! ¡Tarán! ¡Aquí dice que hay que alimentarlos! ¡Me pregunto si ya tendrán hambre! ¿Alguien tiene un dulce de menta? ¡Ellos no comen dulces de menta! ¡Deberían! ¡Esto huele a humano! ¡Libertad! ¡Libertad! ¿Qué es lo que comen? El suplemento de fórmula nutrimental ultrafortificada y multivitaminada que... ¡Se vende! ¿Qué te pasa, Frank? ¿Quieres que te convive o qué? No hay problema, Stacy. Tenemos todo el alimento que necesitan... ¡Aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te has creído, Bradley? ¡Gracias, Stacy! ¡Creo que Frank quiere mucho! ¡Aquí tienen un banquete, amigas! ¡No puedes darles comida chatarra! ¿No has escuchado sobre come frutas y verduras? ¡Yo solo sé de la vitamina T! ¡Tacos, tortas, también! ¡A partir de hoy yo me encargaré de su alimentación! ¿Pero yo qué voy a hacer? ¡Presentando al asombroso amo de las escobas Bradley! ¡No es justo, Stacy! ¡Dame las mascotas acuáticas! ¡No me alcanzarás! ¡Es un trabajo para... ¡Survoman! ¡Doy! ¡Eche pasta! ¡Ve a que te haga la alineación y balanceo! ¡Ay! ¡Debí apretar el botón expulsor! ¡Oye, Stacy! ¿Acaso tu perro está fuera de control o qué? Frank, suéltalo. Eres un perro malo. ¡No sabe si Stacy lavó su brazo! ¡Ay! ¡Ni siquiera puedes controlar a un simple perro! ¿Cómo vas a controlar a un trillón de mascotas acuáticas? ¡A ver, dime! ¡Dámelas, Bradley! ¡Ese es un trabajo para... ¡El gran Bradley César! ¡Emperador de las mascotas acuáticas! ¡Ay! ¡Me amo! ¡Qué lindo soy! ¡Ay! ¡No había esfinges en la antigua Roma! ¡Oh, gran e ignorante Bradley César! ¡Claro! ¡Por eso mandé construir una corazón! ¡Sí, míos de acuaroma! ¡Escuchen lo que les diré! ¡Claro, si es que tienen oídos! ¡He venido a llevarlos a la libertad! ¡Síganme! ¡Soy espadaco! ¡No lo creo! ¡César dice! ¡Arrestenla! ¡Ay! ¡Ríndete, pasas de listos! ¡Yo mando! ¡No por mucho para tu gran, gran información! ¡Abajo el emperador, payasos! ¡Su malvado imperio llegó a su fin! ¡Muy bien, espadaco! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Vaya fiesta de togas! ¡Me recuerda a mis días de universitario allá por el siglo XIV! ¡¿Siglo XIV?! ¡Santos mocorelos! ¡Cesar dice que comience la función! ¡A veces soy demasiado listo para mi propio bien! Lo siento, Frank, pero no tengo tiempo de jugar ahora. ¡Debo guiar una rebelión! ¡Ay, es suficiente! ¡Es hora de actuar! ¡A ver! ¡Pachositos para todos! ¡Fuego a discreción! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Dónde consigue estas municiones? ¡Díganme! ¡Tú lo has pedido, Bradius! ¡No! 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 ¡Aunque no recomiendo el uso de la violencia para resolver conflictos! ¡Hay personas que se rehúsan a entender de otra manera! ¡Fuego! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡Qué buena puntería! ¡Dame las mascotas acuáticas! ¡Invítate, Bradius! ¡No! ¡Se ven un agapado cadáver! ¡No! 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 Pero el destino estará al final de la cadena alimenticia, ¿no? Pobre Frank, si tenías tanta hambre, ¿por qué nunca me lo dijiste? Oye, Stacy, ven a ver esto. Gapos de rayos X. Sí, claro. Pero no estoy mintiendo. ¿Tienes un dólar? Sigue soñando, Bradley. Stacy. Sigue soñando, Bradley. Sigue soñando, Bradley. ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue soñando, Bradley. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.